¡Suscríbete! Normal. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Nieve? Esto no es normal. ¡Venga! ¡Fuéltame! ¡Mierda! ¡Cuántos son! ¡Sí! ¡Para! 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 ¡No se puede intentar sacarla de ahí! ¡Para! ¡Suscríbete! 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 ¡Acierto! ¡Gracias! 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 Placas de identificación de soldados. No reconozco el kanji. ¿Son de la Segunda Guerra Mundial? ¡Gracias! ¿Señor de la Segunda Guerra Mundial? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Voy a matarte! ¡Creo que está aquí! ¡Arriba! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ah! 13 de octubre de 1990 A lo largo de los años ha habido otros supervivientes pero los he evitado y se han entrometido en mi camino no he sentido compasión pero ahora sé que necesito a otras personas para avanzar debo controlar por completo la isla formaré un pequeño grupo de fieles seguidores deben comprender lo que es el poder y la necesidad de organizarnos y lo que es más importante deben estar dispuestos a matar y usar la violencia porque formará parte de sus vidas necesitarán una estructura una finalidad y trabajo cuando la isla sea mía descubriré el verdadero secreto de las tormentas de las tormentas que se hacen la recención que se hacen la escuela ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hay que proteger la torre! ¡Detenedla, acueste lo que cueste! ¡Venga, que basta, que basta! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¡Puedes hacerlo! ¡Suscríbete! 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 ¡Satango! 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 ¡Suscríbete! 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 Una insignia concedida a los tiradores de segunda clase en el ejército imperial japonés. Un grabado kanji apenas visible. ¿Un nombre? ¡Suscríbete! 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 17 de septiembre de 1982 Tengo un plan al que llevo días dando vueltas en la cabeza Para desbloquear el poder de la isla Primero debo comprender qué ha pasado aquí Necesito tiempo y espacio para estudiar todos los enigmas de este sitio Sobre todo las ruinas de un antiguo imperio japonés Y una misteriosa reina Todo empezó con ella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una moneda del periodo Edo acuñada a finales del siglo XVII Puede ser de muchos barcos que naufragaron en la isla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Vale, allá voy Gracias por ver el video Alex Lara Gracias por ver el video Y esperen la respuesta Mayday Lara Croft No Depósitos de combustible No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Largo! ¡Besadme! 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 ¡Dala! ¡Estás allí! ¡Te traigo! ¡No! 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 ¡Cutado! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Lara? ¿Qué narices ha pasado? La tormenta ha salido de la nada. Las nubes han rodeado el avión. Lara, escucha. He visto el accidente desde aquí. Tienes que estar cerca de mi posición. Ven aquí, sana y salva. Vale. Voy para allá. No puedo quitarme lo de la cabeza. El cielo estaba despejado, pero una tormenta ha salido de la nada y ha derribado un avión. No es lógico. Lara, sabes que desafía la razón. Tiene que haber una explicación. Pero... todavía la desconozco. Creo que he hecho algo mal. Que he pasado algo por alto. Tendría que haber observado el cielo y elegir otro lugar de aterrizaje. No he tenido cuidado y... Ha muerto. No. 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 Gracias por ver el video.